Algunos de los programas de televisión más populares de estos días tienen que ver con transformaciones. No solo puede reinventar su cuerpo o casa, sucede que también puede transformar las recetas de comida. Hay dos consideraciones básicas para cambiar una receta. La primera es revisar la lista de ingredientes y ver qué sustituciones se pueden hacer. Y la otra es ver la técnica y ver si puede ser alterada para reducir calorías. El hacer cambios a los ingredientes involucra cambiar un ingrediente alto en calorías por uno que sea bajo, o simplemente reducir la cantidad de ingredientes altos en calorías. Puede tomar algo de práctica encontrar lo que realmente funciona en la receta favorita de su familia, pero aquí hay algunos cambios que normalmente no afectan el resultado final. Primero, sustituye las carnes altas en grasa. La carne de res molida puede ser reemplazada por carne magra de res o puerco, por carne de ave molida o hasta de soya, y nadie se dará cuenta. Los quesos, queso crema, crema agria, recesón o mayonesa bajos en grasa están disponibles y funcionan en la mayoría de las recetas. La leche evaporada y la media crema funcionan en lugar de las cremas espesas altas en calorías. Cuando esté horneando, puede sustituir por lo menos la mitad de grasa en la receta con yogur, salsa de manzana o, y no se rían, zanahorias o pasas de comida de bebé. Las zanahorias de comida de bebé funcionan en comidas como pan de plátano o panecillos, y las pasas le dan un gran sabor a los bocadillos con chocolate como los brownies. Usted también puede reducir ingredientes altos en calorías, como la cantidad de queso o de nueces. Por ejemplo, añada más vegetales a los platillos como las sopas, estofados, comidas fritas, guisos, pastas y pastel de carne para aumentar la nutrición y reducir las calorías. Ya que consiguió intercambiar ingredientes, fíjese en las técnicas básicas de la receta. En lugar de sofreír con mantequilla o aceite, puede rociar el sartén y sofreír con caldo, vino, jugo de tomate o jugo de cítricos. Puede hacer las sopas más espesas sin usar mantequilla, harina ni crema. Simplemente mezcle algo de sopa en la licuadora con leche evaporada descremada o con tofu para un resultado cremoso bajo en grasa. Una manera común de obtener ese delicioso curgente sin tanto aceite es freír en el horno. Ponga las piezas de pollo, filetes de pescado o tiras de vegetales como berenjena o calabacita en huevo batido. Cubra con pan molido sazonado, añada aceite de oliva y horneelo. Con solo algunos pequeños trucos, usted también puede ser un artista en transformaciones y hacer sus platillos favoritos de grasosos a FABULOSOS.